¡Suscríbete! 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 Cuando no me trajo una salida No duelece la fe en el corazón Y deje que me llegas a mi vida Llegaron la doctrina de la luz Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido usando de verdad Tu amigo por ti haría todo Amamos a su señoría Baby Esta mujer La guerra me ha soñado Me hace rara y de lobo Eres mi bebé Quédate a mi lado Hala Teg Ademas Ademas Y más Abajan 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 ¡Vamos! Tú, mi bebé, ay, quédate a mi lado Que yo quiero darte mi amor Como así, salió mucho, baby Como mami, así Vamos a hacer un poco bien, vamos a hacer un poco 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 Vamos a hacer un poco